Tu boca puede más que mi cordura y me tortura la tentación De solo imaginar que tú me besas ardo en intensa fiebre de amor Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión Y una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada me arrastra en su turbío Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación Mas tengo un corazón y soy de carne Y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor Me asusta la ansiedad con que yo espero cada momento de nuestro amor Me aturdo este afiebrado sentimiento en que me enciendo sin salvación Que embrujo del amor caldeo mi sangre, que fiebre me enardece el corazón Que anima mi flaqueza irresponsable, en ansia irremediable, que puede más que yo Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación Más tengo un corazón y soy de carne Y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor ¡Gracias!